Gracias por continuar con nosotros en responsabilizarse y hoy en profundizarse hablamos sobre el evento de RSE más importante a nivel regional y se llama convertirse este año en Nicaragua tiene la sede, este es la décima edición y para ello nos acompaña don Matías Dietrich, el es el director ejecutivo de la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial en Nicaragua, bienvenido don Matías, me gustaría que para empezar hablemos un poco sobre qué es convertirse y cómo surge esta idea. Ok, convertirse como usted ya lo ha dicho es la conferencia regional de la responsabilidad social empresarial, hemos empezado en los años 2000-2002 con conferencias anuales, desde 2006 hacemos conferencias bianuales y siempre lo hacemos en otro país de la región y este año 2018 la décima edición nos toca a nosotros, aquí en Nicaragua esto es un gran orgullo para nosotros, un gran trabajo también y una gran responsabilidad pero lo hacemos con gusto porque esperamos un empuje para la idea de la RSE de Nicaragua también. Yo le preguntaba que cómo había nacido la idea porque ustedes conformaron una red para ello, cómo es que ustedes dicen, bueno es necesario que en diferentes países llevemos, convertirse para abordar diferentes temas? Mire, la red que nosotros tenemos se llama Integrarse y ahí cada país de la región centroamericana tiene una organización de la responsabilidad social empresarial y desde 2014 tenemos también la República Dominicana en nuestra organización. Entonces, la idea de convertirse nace con el objetivo de intercambiar, digamos, casos de buenas prácticas, de aprender de los avances de los diferentes países, por eso hacemos los viajes a todos los países y tratamos de estudiar casos y por eso, por ejemplo, como una parte central de la conferencia tenemos siete mesas específicas, es decir, cada país tiene la responsabilidad para una mesa, cada país selecciona su tema. En esta conferencia que vamos a hacer el 26 de julio aquí en Managua, Unirse tiene la mesa sobre el tema del cambio climático, los amigos de Honduras, por ejemplo, tienen la mesa sobre el tema del voluntariado y las otras organizaciones están por definir sus temas todavía, estamos en eso. Y en otras ediciones, ¿qué temas han abordado y qué impacto han tenido en diferentes empresas o empresarios? Bueno, hemos abordado temas como, por ejemplo, la formación de alianzas empresariales, hemos abordado temas que son vinculados con el cambio climático, con el medio ambiente, muchos diferentes temas, pero siempre la conferencia tiene un tema central y en este año el tema central se llama integrarse por una agenda regional del desarrollo sostenible. Antes que iniciemos a hablar sobre los invitados que van a tener, los temas que ya nos había mencionado, ¿cómo ustedes se están preparando para este año? Ya tuvieron el primer encuentro que fue en Montelimar con la red Integrarse, pero ¿cómo ustedes están trabajando para convertirse? Bueno, con la red nos encontramos frecuentemente. Este evento ahora en Montelimar ha servido para discutir la preparación de las diferentes partes de la conferencia y también nos ha servido como una reunión de planificación para el tiempo hasta 2020. Entonces, pero nos reunimos frecuentemente y ahora, bueno, nos toca llenar con vida lo que hemos discutido allá en Montelimar y estamos ya en la preparación práctica de la conferencia. ¿El invitado de este año o invitados, quiénes van a ser? Sí, primero, los más importantes invitados son los empresarios de toda la región. Entonces, por ellos hacemos este evento y queremos que intercambien sus opiniones sobre la RCE, sobre el desarrollo sostenible y sus casos de buenas prácticas. Pero tenemos también otros invitados. Entonces, en este año hay tres expertos, yo diría, a nivel internacional que van a participar en la conferencia. Uno es el doctor Ángel Ayosa Lozana de Madrid, España. Él es el jefe de un instituto de la excelencia empresarial y un gran experto en el tema y nos va a hablar de este tema en su charla magistral. Después, en la conferencia, cada vez cuando hacemos estas conferencias, tenemos un panel de los presidentes de las siete organizaciones de la responsabilidad social empresarial. Eso tenemos también en este año. Vamos a tener un panel también sobre el tema de estrategias y de planes de responsabilidad social empresarial a nivel nacional, porque en diferentes países hay diferentes iniciativas. En Costa Rica, por ejemplo, hay una política nacional de responsabilidad social. En Panamá hay un documento de la Asamblea Nacional sobre el tema de la responsabilidad social empresarial. Y nosotros, como usted sabe muy bien, estamos en un proceso de un diálogo con el gobierno para discutir el tema de responsabilidad social para el desarrollo sostenible. Qué bueno, don Matías. Me llama la atención el panel que ustedes van a hacer, igual las conferencias, pero también los empresarios van a tener la oportunidad de hacer preguntas o cómo ellos también se involucran en estas conferencias. Sí, como yo le he dicho, ya tenemos estos siete mesas, que son prácticamente la mejor oportunidad para los empresarios a presentar sus casos, a estudiar casos de otras empresas, otros países también. No es así que si Nicaragua es responsable para la mesa del cambio climático, que solo Nicaragua participa en eso, sino delegaciones de todos los países pueden participar en ese tema también. ¿Cómo ha sido el resultado de otras ediciones de Convertirse en Matías? Que ya este año nos da mucho gusto que sea en Nicaragua, pero en otros países, ¿cómo han sido esos logros que ustedes se han planteado desde el inicio, en las reuniones que han realizado ustedes para poder llevar a cabo este evento? Bueno, el efecto más importante es llamar la atención, digamos, del público a ese tema, y esto hemos logrado en los otros años, en los otros países. Cada organización que ha preparado un evento de este tipo siempre ha ganado. De una u otra parte, y en este caso, la ganancia se expresa en nuevos miembros, se expresa en buenas ideas de la responsabilidad social empresarial, se expresa en iniciativas que se desarrollan, y eso queremos hacer en esta conferencia en este año también. Esperamos que unirse se fortalece en este proceso, esperamos que podamos aprender mucho de los otros países. Por ejemplo, tienen excelentes iniciativas en Panamá sobre el tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Es un tema también importante para Nicaragua, y aquí esperamos que podamos aprender mucho. Perfecto, y para concluir, don Matías, ¿por qué es importante que los empresarios asistan a convertirse? Y también, ¿qué beneficio les va a traer a todos ellos? Ya hablamos un poco sobre los temas, sobre el impacto, pero ¿por qué es importante que desde ya vayan haciendo esta agenda para poder participar en convertirse? ¿Y dónde se va a llevar a cabo a convertirse? ¿Y cómo hacer también para participar? ¿Dónde pueden ellos ya ir seleccionando o llenando ese espacio, verdad, para poder asistir? Ok, entonces, bueno, la fecha, ya he dicho, es el 26 de julio. Y el lugar donde hacemos la conferencia es el Centro de Convenciones del Hotel Crown Plaza. Y prácticamente la conferencia es el evento central de nuestra semana de la responsabilidad social empresarial que hacemos también en este año. Entonces, vamos a tener muchos diferentes eventos, pero el magno evento es la conferencia Convertirse. ¿Y por qué los empresarios tienen que participar en esto? Porque es su evento. Lo organizamos para los empresarios, lo organizamos con el apoyo de las empresas. Por ejemplo, nuestra Junta Directiva va a hacer en el futuro algunas de sus reuniones directamente en empresa para ver un poquito las experiencias de las empresas allá, por un lado, pero por el otro lado, para acercarnos más a la empresa también. Esperamos que participen mucho, muchos empresarios. Queremos escuchar sus opiniones. Y ya estamos involucrando a los empresarios en este evento. Prácticamente la agenda la hemos discutido ampliamente dentro de la membresía de Unirse. Lo hemos presentado en nuestra asamblea anual. Y hay gran consenso. Por eso espero que hay muchos puntos de interés para los empresarios. Lo que vamos a hacer también para los colegas que vienen de los diferentes países son visitas a empresas nicaragüenses para que ellos puedan, el día después de la conferencia, ver cómo se practican los casos de buenas prácticas en RCE en las diferentes empresas. Qué interesante. Hay una estimación de cuántos empresarios van a esperar ustedes en convertirse. Bueno, esperamos más o menos 700 personas. Como le he dicho, de todos los países, claro que sí, pero la mayoría de ellos va a venir de Nicaragua. Ay, qué bueno, Don Matías. Muchas gracias, ¿verdad? Don Matías Dietrich, él es el director ejecutivo de la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial. Ustedes tienen la invitación, acá va a ser el 26 de julio, en Nicaragua, convertirse, que es un evento para todos los empresarios. Así que ustedes pueden asistir para que puedan conocer diferentes temas en Responsabilidad Social Empresarial. Con esta información vamos a un corte comercial, pero ya volvemos con mucho más acá en Responsabilizarse.